Música Retrocea Ya, ya, retrocedemos Ya, listo Retrocea Ya, ahí no va a pasar ahí Retrocea, no hay esa cerraón Ábreme, que tengo que entrar acá, tengo que entrar acá Ábreme, que retrocea Acá viene, retrocea Ábreme, que retrocea Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Lucho, lucho Lucho Lucho, 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 lucho Lucho, 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 lucho ¡Gracias! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Y Máximo? ¿Dónde está Máximo? ¡Máximo! ¡Saludos a San Camilo! ¡Saludos a la equipa! ¡Que siempre me apoyó! ¡Estamos luchando! ¡Estamos luchando para un Perú mejor! ¡Necesitamos buena educación! ¡Buenos mercados! ¡Seguridad! ¡Agua potable en todos los pueblos! ¡Y por eso estamos trabajando! ¡Y nos critican! ¡Sí! ¡Pero nosotros respondemos y sobre todo trabajamos con el apoyo de ustedes! ¡Máximo! Y aquí tengo a mi hombre de mercados, Máximo San Román. ¿Dónde estás, Máximo? ¡Buenos mercados! ¡Buenos mercados! ¡Buenos mercados! ¡Buenos mercados! ¡Buenos mercados! ¡Buenos mercados! Ya, pero tú, tú te comprometes aquí, levanta la mano. No, vas a jurar. Juras que vas a arreglar todos los mercados del Perú, empezando por San Camilo. Ministra de Inclusión, tiene una receta mágica contra la anemia, y la va a tener aquí arriba. Entonces, no más anemia, por favor. No más desnutrición. Que los mercados ganen plata y la gente tenga comida barata. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, perdón, perdón, perdón... Yo no voy a bailar hasta que no se arregle la educación en el Perú. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!